Es de escudo, es de esperanza, es de la sol libertad Es de escudo, es de la esperanza, es de la sol libertad Es de la esperanza, es de la esperanza Ven, si te quede mejor Y el beso de las calles Es de la esperanza, es de la esperanza Es de esa voz, guerra y bandera Para verdad es la música Música Es la música 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 Es la música La que me da y que me grita, la que me quita y me da La que me da y que me grita, la que me quita y me da La que suzura y me grita, me de lindar La que suzura y me grita, me da la pena La que te manda y te suelta, la que me el Paso de los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias como antes! ¡Gracias! ¡Ves la música! ¡Examinusement! ¡Gracias además! ¡Gracias a todos! ¡Gracias ha sido así! que te llena de dulce que viva la música 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 ¡Gracias!